Autoridades del Ministerio de Economía, Mineco, de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana y de la Cámara de Comercio presentaron el Programa de Fortalecimiento de Capacidades en Facilitación del Comercio, dirigido a actores del sector público y privado de los ámbitos nacional y regional. El proyecto es apoyado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo y contempla actividades presenciales y por medio de plataformas informáticas acerca de temas determinantes para mejorar las condiciones de negocios. Todos estos esfuerzos van en congruencia con nuestros objetivos de gobierno de impulsar el círculo virtuoso del crecimiento, en el sentido de que si se facilita el comercio, habrá más comercio, por supuesto, y más inversiones, las cuales se traducen en creación de mayores fuentes de empleo formal y por lo tanto una mejora en las condiciones de vida de nuestra población, que esos son los objetivos nuestros. La cooperación interinstitucional, el uso de mejores tecnologías y los acuerdos comerciales entre naciones son primordiales para obtener avances en la materia, agregó la funcionaria. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.